Sí, aprovechando que viene Anabel, tenemos el pretexto aquí de comentarle a los que están allá en Argentina. Vemos aquí una foto de Lili, actualmente está allá en Egipto. Y bueno, ¿por qué muestro esta foto? Ella es maestra de Kinam. Como decía Rosita, también es bueno llevar a la práctica conocimiento. Entonces, Lili en febrero va a dar un taller de Kinam allá en Argentina. Mañana pondré su anuncio para que se puedan anotar. Como pueden ver, Lili anda por todo el mundo y va a estar allá en Argentina. Entonces, no se lo pierdan. Y bueno, también tenemos a varios ya instructores aquí de Kinam. Por ejemplo, está Gonzalo Alba, está Noé Velázquez también por aquí. Anda con nosotros. Y bueno, es un gusto tener aquí con nosotros a Anabel, que igual maestra de Kinam, que bueno, atendió a este llamado al estudiar sobre el fuego nuevo. Y bueno, ya que practica, le gustó esta parte del ayuno y convocó después de que, bueno, esta ceremonia no se hizo pública, el llamado para este ayuno. Este, estamos, este, Anabel se animó, este, después de 500 años, un poquito más, este, esta convocatoria pública, este, para un grupo de practicantes que se animaran a hacer esta experimentación. Entonces, Anabel, si nos pudieras contar un poco sobre esta experiencia que, bueno, convocaste justamente este año y que ha sido muy interesante. Un gusto tenerte por aquí, Anabel. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo para todos. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, sí, este año decidí, pues, llevar el conocimiento a la práctica. Yo creo que es muy importante poder darle vigencia en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, a todas estas prácticas, más allá de, pues, de, pues, de, tratar de, de reproducir una práctica antigua, pues, también es un conducto para conectar con nosotros mismos. Estoy muy contenta con el resultado. Estuve platicando con algunos de los practicantes que asisten a las Reyes Heroles, que fueron los que se animaron a, pues, a llevar a cabo estas prácticas. Hicimos ayuno de fuego cinco días antes. Después estuvimos haciendo al mismo tiempo recapitulaciones por Cuecuellos. Fue una recapitulación muy extensa, muy bonita. Y el día de hoy cerramos con práctica de KINAM y quemar, pues, precisamente nuestra renovación, las cosas que dejamos atrás y tener ahora nuestras nuevas metas, nuestros nuevos, este, pues, nuevas cosas que queremos desarrollar. Fue una experiencia muy interesante desde el momento en que dejamos pasar o comer alimentos por fuego. Nos estamos dando cuenta de lo, pues, todas las opciones que tenemos a través del fuego, de alimentación, y cambiamos hábitos, rutinas. Es una exploración también para saber cómo reaccionas ante, ante esto, ¿no? Son cambios bastante fuertes, drásticos, y saber también estar acechando en la parte de cómo tú reaccionas ante estos cambios. Yo creo que mayor parte de lo interesante que fue este experimento fue precisamente, pues, estar acechando, estar ampliando la conciencia sobre nuestro tonal, sobre nuestro nahual. Fue una experiencia muy bonita y, pues, bueno, aprovechamos ahora la tecnología. Todo fue en línea. Esperamos que en algún momento pueda ser presencial, pero por el momento estoy muy contenta con el resultado. ¿Y qué tarea les dejaste para las 12 de la noche? Ah, sí, van a encender, después de la oración de huehueteo, van a encender su velita y van a quemar su, todo con lo que cerraron el ciclo anterior para que ahí surja la renovación. Eso es importante, también se va a ligar ahorita con la parte de Mónica, pero, bueno, pues, primeramente agradecerte por ese esfuerzo, que, bueno, también no cualquiera se atreve a realizar y, bueno, también no cualquiera tiene la capacidad física. Este, también, bueno, en tu grupo hubo diversos tipos de persona y, pues, no es que se haga algo, digamos, rígido, ¿no? Este, ya lo vas llevando, dependiendo de las necesidades de cada persona. Sí, correcto. Cada uno lo fue llevando de acuerdo a sus posibilidades y a su deseo de, pues, de ir avanzando, ¿no? Sí, también, por ejemplo, estabas viendo unas imágenes de Kinam, ahí en Huizashtepetl, ahí en la cima del Cerro de la Estrella, lo cual, pues, también, después de tantos años, la primera vez que se realiza algo así, ¿no? O sea, también viene este vínculo ahí muy interesante con los practicantes, con los Kinames, también ahí vemos al Maestro de Noé, le mandamos un abrazo, ¿no? Y, pues, a cada uno, ¿no?, que se ha sumado también a estas experiencias, donde hemos tenido compañeros, compañeras que vienen desde distintas partes del mundo y, pues, se ha tocado ahora sí unas fibras muy interesantes y esperemos también, una vez que ya se encienda esta vela, pues, también encontrarnos en ese plano onírico, ¿no?, que también ahí podemos encender y podemos vincularlos justamente con todos nuestros ancestros, ¿no?, que es parte también importante, así que, pues, agradecemos mucho su participación, que se sumen, así que, maestra, es un placer tenerte por acá y siempre con ese entusiasmo, con ese ejemplo, al igual que las y las tolpegas que están por acá, un fuerte abrazo. Igual, si tienen, por ejemplo, algún comentario, va a ser muy interesante para irnos a un momento. Y, pues, con esta perspectiva, ahorita cuando les comento, ahí está, ahí es, al momento, al momento, igual tienen ayer, entonces, se pueden consultar en tu teléfono, en su computadora, este, y, pues, como tal, pueden buscar aquí en el buscador, se ponen play, aparecen las play ya de, nos van a publicar justamente hacia dónde se necesitamos prácticamente. Ya llegando a la parte, estamos con un poco, estamos cerca, este, este, es de cerca, muchas gracias. Navi, tienes ahí algún comentario, o sea, también Franca, un comentario, este, va a ser, este, que tengo con gusto. Sí, bueno, también. Oye, se ha oído un poco entrecortado, ¿eh? Sí, tiene salida. No se te oyó bien, Vicente. Sí, un poquito entrecortado, te entendimos, pero sí estás un poquito entrecortado. Y Navi, ¿estabas comentando algo? Sí, bueno, también comentar que, bueno, este, Anabel lleva la práctica... Se está... Se está metiendo el sonido de Antonio, creo, creo que no ha apagado su micrófono. Ahí está, ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Gracias, gracias. Bueno, pues también comentar que, eh, Anabel lleva mucho a la práctica esto, ¿no? Se pone a estudiar, y bueno, pueden ver, eh, en las publicaciones, el, eh, estos eventos que llega a ser de Caracol de Quetzalcóatl, eh, también está en una investigación sobre las manos, este, también ojalá que pronto, eh, podamos tener alguna charla sobre, sobre esto, eh, y, Y, eh, bueno, eh, en algunas de esas, eh, salidas de investigación que hemos realizado al Museo de Antropología, este, pues igual Anabel notaba, como, eh, estos, eh, personajes, este huehueteo, eh, en varias salas, se encontraba casi en los huesos. Y, eh, y bueno, pues normalmente dicen que está, este, o es la calaca, pero se ve sonriente. Entonces está, está vivo. Entonces en este, eh, en estas salidas al museo, pues ella comprendió que, eh, en verdad era, era un sacerdote que había hecho ayuno, ¿no? Justamente como en estos, eh, cinco días del rito, este, si, eh, se realizó. No sé qué nos puedas comentar sobre, sobre estas imágenes que has llegado a ver, Anabel. Ah, sí, claro, eh, es muy interesante porque, eh, con toda esta práctica que realizamos, eh, el ensueño ha estado muy intenso estos días y también, eh, con la recapitulación. Algunas cosas que vienen en la recapitulación se han extendido hacia el ensueño. Entonces ha sido algo bien interesante y, pues bueno, lo vinculé también con el, la práctica de ayuno, como comenta Chinahui, eh, pues aquí esta figura de huehueteo se puede observar con los, los huesitos de la vértebra, como que salen un poquito, se notan. Y es precisamente por esas prácticas de ayuno. Y, pues bueno, también la intención era como llegar a esas prácticas que hacían los, eh, sacerdotes o la gente de estudio para poder, eh, acceder a estas prácticas nahualicas más profundas. Entonces también fue parte del experimento. Y, bueno, fue muy exitoso. Oye, sobre eso te quería comentar algo. Fíjate que en Anahuas había, reportaron los, los cronistas, ¿no? Que había faquires o gente, así como los faquires, que eran gente que se iba a, a la montaña o al desierto, pero es que no se iban solos, a veces eran miles de personas. Vivían en monasterios retirados por allá. Y se caracterizan en la iconografía como personas que están casi desnudas y muy flacas. Casi, casi esqueletos ya. Pero eran prácticas, eran prácticas que hacían y, y ellos se usan, se usan en, en la iconografía como emblema de las prácticas ascéticas de, de, de los ayunos y demás. No es que los sacerdotes anduvieran así de flaquitos, no, sino era ese grupo específico que es, que es el que se usa iconográficamente. Otra cosa que notas es que Huehueteo es un viejito. Esto significa que es el más, el más viejo de todos. Es el primero de los seres creados, el fuego. Le llamaban el dios antiguo, el dios anciano. Así que es tan anciano que es eterno. Eso es lo que quiere decir. Como es eterno, es el más viejo de todos los seres existentes y por eso lo pinta encorvado. Y también esa, esa corva que tiene la, en la espalda representa los ciclos. Dios, en realidad es un ciclo, es una espiral. Es, es, es un emblema muy, en la Biblia aparece un, hay un título de Dios que se llama el anciano de días. Es ese mismo concepto, el anciano, el antiguo, el primero de todos. Para distinguirlo del Dios creador, del Dios esto, del Dios lo otro. Y ese concepto existía aquí. Este, ahora creo que Mónica nos va a hablar un poco, creo, sobre, sobre cómo darle un sentido práctico a esta, a esta ceremonia. Los puntos a enfatizar aquí, por un lado es, bueno, la gente se preparaba durante cinco días con diferentes grados de ayuno. No era que dejaran de comer, ¿no? La mayoría de la gente simplemente dejaba comer chile, te voy a decir. Pero otros ya dejaban las tortillas y otros solo comían fruta, otros solo tomaban agua, según su salud. El caso es que ese es el sentido físico. Y el sentido psicológico se preparaban para desastregar de sus creencias. Respondiendo a una pregunta de Roca, yo creo que el juego nuevo es un buen momento para hacer un inventario de creencias y decir, a ver, ¿cuántas cosas te creen? A ver, ¿cuáles de estas creencias puedo tirar por la boda? Te aseguro que puedes tirar las todas, ¿eh? Porque tarde o temprano las vas a tirar todas. Nadie se va para otro lado con un saco de creencias, ¿no? Las creencias son perfectamente inútiles. Pero sí, tenemos apegos sentimentales con ellas. Nos parece que tengo que creer esto porque el mundo tiene que ser así porque si no sería muy feo. Bueno, es momento de escoger y decir, mira, esta creencia que tengo por ahí pegadita, la voy a sacrificar al fuego. Se siente uno más liviano después de hacer esas cosas. La otra cosa, el otro aspecto psicológico de esta ceremonia es hacer votos para el futuro. Es decir, no es que me limpie durante el día de fuego nuevo y después al otro día otra vez me caigan encima los pecados. No, sino hacer votos de rectificación. Eso les quería comentar. Y creo que ya va siendo tiempo como de Mónica. Nada más leo un comentario que vino por acá. Este de Matlaquei Olin. Él considera que el ayuno es una práctica necesaria más ahora que nunca. Ya que la alimentación que llevamos muchos mexicanos actualmente para dejar de comer tanto alimento procesado al día de hoy. Y a partir de ese ayuno dejar de comer los alimentos más perjudiciales. Entonces, muchas gracias. Gracias.